Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Nuestra invitada de hoy se llama Georgina Musquich. Ella es concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Molinos, pero también es originaria de Rumanía. Está asentada en el territorio bajo aragonés, concretamente en la comarca del Maestrazgo, desde hace unos 14 años. Y nos parece interesante destacar su experiencia en el desempeño de un cargo público en este país. Hola, Georgina. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quiero que nos comentes es dónde naciste y cómo es tu ciudad natal. Háblanos un poco de tu lugar de origen. Yo nací un pueblo bastante grande, cerca de Robeta-Truseverin, se llama El Ciudad. Llamado así por los romanos de la época porque es un ciudad antiguo con mucha historia y cultura. Rumanía antes se llamaba Dacia. Está situada, esta ciudad está situada a la orilla izquierda del Danubio, el fluvio más grande de Rumanía. ¿Representativo lugar? Sí, tiene un puente famoso, el puente de Trayán, cual fue construido por el arquitecto Apolodor de Damasco. Tiene unas vistas preciosas. Tenemos un puerto. Por la tarde, mirar el Danubio es impresionante. Es un pueblo, una ciudad, ¿vale? Muy bonito, muy bonito, precioso. ¿Y cómo surgió la oportunidad de asentarte aquí en el Bajo Aragón Histórico, en el maestrazgo, en Molinos? Mi marido tuvo la oportunidad de venir en España con un contrato de trabajo. Y como la empresa está aquí, situada en Molinos, nos mudamos aquí. Al principio ha venido solo. Después de unos meses he venido yo con la hija mayor, que antes estaba pequeña, tenía un añico y pico, y nos sentamos aquí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Aparte de ser concejal en ayuntamiento, soy empleada de hogar. Ayudo a la gente mayor con la limpieza, comida, planchar, estas cosas, cosas así, por el estilo. Es llamativo. Eres concejal de educación y cultura en el ayuntamiento. ¿Cómo surgió la oportunidad de desempeñar un cargo público en un país que no es el tuyo? Mis compañeros de ahora me propusieron unirme en el ayuntamiento para las elecciones de pueblo, sin importarme mi nacionalidad. Y entonces, sin pensarlo, acepté. Es una experiencia nueva para mí, porque yo en Romanía, como acabó la universidad, he hecho el derecho y todas estas cosas, y no profeso. Pero, entonces, ha sido algo interesante. Tenía la gana de ver cómo, para aprender muchos, yo qué sé, muchos conocimientos, muchas cosas nuevas. Y pues, por eso. ¿No has tenido, por tanto, relación con la política en tu país de origen? Y ha sido una oportunidad, ¿no?, de descubrir este mundo. Sí, sí. No he tenido, no he tenido la oportunidad con la política en mi país, no. Bueno, mantienes tu nacionalidad de origen, entiendo. Sí, 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 por supuesto que sí. Porque Romanía es mi hogar. Se dice que el hogar es aquel sitio donde nacen los recuerdos. Y toda mi infancia está ahí. Y, entonces, de momento, tengo la nacionalidad. Volviendo un poco a tu labor como concejal, ¿qué proyectos desempeñas en esta faceta? También, ¿cómo es tu día a día en el ayuntamiento? Mira, me encargo de las necesidades del colegio. Participo en alguna reunión del CRA, cuando se juntan todos los maestros y el director ese de todos los colegios. Con mis compañeros ofrecemos oportunidades de aprendizaje a los niños. Ofrecemos sitios para el estudio, otras actividades antes, como se juntaban todos los pueblos hacia el día del CRA o día de la nacional lectura. Nosotros ofrecemos sitios cuando se juntan todos los pueblos, con todos los niños, para poder hacer las actividades que tienen que hacer, los juegos, cosas así. Y, sobre todo, ahora, ¿no?, que se ha recuperado un poco esa ansiada normalidad después de un año tan complicado, un año y medio tan complicado. Esperamos que sí, esperamos que sí. Esperamos que será un poco mejor y que pueden hacer esas actividades. Porque cada año se hace en un pueblo. A ver, a ver cómo va la cosa. ¿Tienes relación con Rumanía? ¿Viajas con frecuencia o tienes familia? Sí, tengo relación con Rumanía porque toda mi familia está ahí. Hablamos por redes sociales, por teléfono. Viajamos una vez al año, en verano, cuando tenemos las vacaciones. No vamos mucho. ¿Cuáles son las tradiciones que más te gustan de tu país de origen? Supongo que las pones en aplicación también aquí, asentada aquí en el territorio bajo aragonés. Vale, sí. De ejemplo, me gustaría viajar de Navidad porque tenemos muchas tradiciones en Navidad. Tenemos muchas tradiciones, sí. En Navidad tenemos tradiciones cuando los niños, en la noche buena, vienen a casa, a cada casa de la gente, para coger frutos, cantar bien chicos. Y estas me encantan. Otras tradiciones tenemos en el 24 de febrero, más o menos como un San Valentín o Día de los Enamorados, porque también me encanta. Y otras, en verano, que me gusta mucho, se llama Sun Yen en el 24 de junio. Es una flor amarilla. Y me gusta mucho porque las chicas, los jóvenes, salen en campo, recoger las flores, hacer corona, ponérselo encima de la cabeza, cantar, bailar. Y esas son las tradiciones que me encantan mucho. También en San Nicolás, cuando a los niños les hace mucha ilusión poner las botas a la ventana. Y que vendrán a San Nicolás a ver si han sido buenos o no, para recoger algún regalo o algún palito, depende. Todas estas son tradiciones muy representativas de Rumanía. No sé si en tu día a día o en tu desempeño, la relación que tienes también con los más pequeños de la localidad de aquí, intentas trasladarles algunos aspectos de tu Rumanía natal. Hombre, sí que cuando las chicas están en colegio, sí, porque, de ejemplo, vamos al colegio y también contamos de tradiciones de Rumanía, porque como somos más, de ejemplo, en colegio no solo son españoles y rumanos, son también marroquí. Y entonces intentamos hacer algo, de ejemplo, antes cada familia de otros países, también los de aquí, traían pastas específicas a su país. Y todo el mundo, en colegio, los niños este, probamos pasta de cada país. ¿Cuentas con alumnos de Rumanía también? ¿Cómo? En el pueblo, ¿contáis con alumnos también de Rumanía? Sí, sí, sí. Son pocos las que tenemos. Bueno, ¿qué balance haces de tu experiencia profesional y también de tu vida en Molinos, con la familia y también con el cargo que desempeñas? Mira, en Molinos es un pueblo pequeño, tranquilo. Conozco a todos los vecinos. Ellos también me conocen a mí. Tenemos una relación muy buena. Aunque al principio fue un poco duro, porque como no sabía el idioma, los costumbres de la gente, conseguí integrarme, digo yo. Conseguí integrarme. Trabajo con la gente muy simpática, muy amable. Y nunca no me han hecho sentir que no pertenezco de aquí. Y entonces mi vida es tranquila. No tengo ninguna queja. Estoy feliz. Bueno, ¿y te gustaría volver a vivir en tu país natal? O no sé si, por ejemplo, contemplas la posibilidad de, en un futuro, desempeñar también esta faceta política que desempeñas aquí en el Bajo Aragón Histórico. Sí, sí me gustaría. Como te lo he dicho antes, mi familia toda está ahí. Y como tenemos un país muy bonito, con mucha historia y cultura, sí que me gustaría volver. Algún futuro, nunca no se sabe, porque nunca no se sabe qué pasa día a día, así que me gustaría. Porque mi hogar está ahí. Georgina Muskic, ella es concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Molinos, también es originaria de Rumanía. Nos acaba de contar su experiencia asentada en el territorio bajparagones. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimo gusto de conocerte. Un abrazo grande. Vale, muchísimas gracias. Gracias.